Muy buena gente, bienvenidos a mi canal como siempre, bienvenidas a otra loca aventura de Forza Horizon 5 Ah, chaval, que volvemos a la normalidad Madre mía del amor hermoso que ganas tenía ya de quitarme del proyector y de todas las historias estas Anda ya por ahí, ya está todo perfecto, ya volvemos otra vez como siempre Tengo que hacer unas cuantas de pruebas todavía con una serie de cosas que he comprado, ¿sabes? Pero bueno, de momento vamos a seguir con los vídeos antiguos Anza Y como estáis viendo ha cambiado un poquito el sistema de la cam, donde me estáis viendo Yo de momento lo estoy poniendo así, iré cambiando, ¿sabes? para ver otras historias Pero dejármela abajo en los comentarios, ¿eh? Si os gusta así o de otra manera o tal, para irlo poniendo ¿Y qué queréis que os diga? Llevo una semana de perros, lo sabéis, con el temita este que se me ocurrió Como soy así de cabezorro, pues digo, proyector al canto Mira que me ha pasado ya más veces, ¿sabes? Pero nada, yo sigo, R, 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 pues ya no lo intento más Ya, ya, se acabó, ya, ya eso es inútil ¡Ah, la cabra! Volvemos, volvemos gente otra vez a las tontas ¡Qué alegría, por Dios me da! Con que, no podía ser de otra manera, Eliminator ¡Ah, tú, ¿qué pasa? Suscripciones, like y campana Que si no lo dijo, me sienta mal ¡Ja, ja, ja, ja! Con que Eliminator que te crió Tenía un mono, Dios mío, qué mono, por Dios Me he perdido casi toda la temporada de otoño Me he perdido todo Con la tontería que... ¡Bah! Pero bueno Se acabó, volvemos otra vez así Y vamos a ver este Eliminator A ver si encima nos da suerte, ¿eh, gente? Vamos a ver ¡Ah! Estoy desde una Xbox Series S Para que lo sepáis En breve, en cuanto tú la tengas más controlada Y tal Y una serie de cosas que quiero hacer Voy a subir una review Con las diferencias entre esta Y la One X, ¿eh? Va a estar curiosa, ¿eh? Va a estar curiosa la review Ya... ¡Eh, tú! ¿Dónde vas? Ya os lo voy diciendo Ocho ¿Qué pasa? ¿Se había aquí botafumeiro? ¿Ya no lo hay? ¿Había ahí uno, tú? ¡Buah, chaval! O me lo han quitado Ya empezamos Si es que no hay suerte Es que no hay suerte, gente Yo no sé qué me pasa con el Eliminator Pero que no hay suerte, ¿eh? Y la gente ya está cogiendo ahí unos cacharros Y yo no cojo nada Yo no cojo nada Y el árbol para mí Como no podía ser de otra manera Eh, 57 pilotos somos, ¿eh? 57 Ahora mismo Bueno, vámonos Ya acabo... ¡Ay! Estoy viendo algo Ahí estoy viendo algo Algo bueno para mí Algo bueno para Raul Estrón A ver qué es A ver qué es Y me he perdido casi todo Otoño, tío ¡Buah! Me he perdido todo, macho Me he perdido ¡Buah! ¡Que me lo han quitado, tú! Me lo han quitado, macho Me lo han quitado, me lo han quitado Vámonos para otro lado A ver si hay algo por aquí ¡Buah, chaval! ¿Qué historias, tú? Esto como siempre Cuando no encuentras botafumeiro No encuentras botafumeiros Madre mía, colega Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver que me estoy poniendo hasta bizco y todo Se está estrechando El temita, ¿no? Vale, pues siempre que se estrecha el temita Salen botafumeiros nuevos Vamos a ir echando una visual Oh, oh Ahí había uno Se ha ido para allá, no sé Ese estaba arretado Ese estaba arretado, colega Eh, que guapo el Lamborghini Sexto elemento, eh El Forza Edithium ¡Hostias! Ese tengo unas ganas De meterle un tuneo Pero, pero Pero de los míos Pero brutal, eh Ya sabéis que yo los tuneos No me baso solamente en la velocidad Yo lo que quiero es que gire las En las curvas Bueno, vamos a ver No me quiero meter por aquí Por el polucho este Porque como te pille el este Yo es que me pierdo Aunque vámonos por otro lado Bueno, y la gente ¿Dónde está? 46 pilotos en pie Y yo ando por aquí Más perdido Madre mía, colega Ahí están las estrellas De la arena Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pues tenía un disgusto Peña Joder Estaba ¡Wow! Chaval, mira Botafumeiros 30 40 50 ¡Tos pa' mí! ¡Tos pa' mí! ¡Tos pa' mí! Ay, pero espérate Que me parece que eso Eso es la zona del agua Tío Esa es la zona del agua No lo sé No lo sé No lo sé Vamos A ver Ese es mío Ese es mío Ese es mío Este es mío ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Joder ¿Ya empezamos con el score? ¿Ya empezamos con el score? Tres veces Me tocó Este score En En un Elimitor Que eché Y hasta el vídeo Por ahí subió ¿Eh? Tres veces O sea Bueno está La suerte La suerte del enano La suerte de Rollestrom Madre mía, colega A ver Botafumeiros Voy a ir a por ese Voy a ir a por ese Que está aquí Luego a la derecha A la derecha estoy viendo otro ¿Eh? ¡Uah! Chaval La casa ¿Qué eres? Algo bueno Algo bueno 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 ¡Uah! Me la han robado Tío ¡Uah! Chaval Siempre me pasa lo mismo ¡Uah! El otro también Pero bueno tío Pero 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 esto esto Chaval Chaval Y viene el otro Embalado a retarme Y viene el otro Embaladito Pero ¿Cómo me vas a retar? ¿Cómo me vas a retar? Tío ¿Cómo me vas a retar? No me retes No seas malo No me ha querido retar No me ha retado Es que no me la juego Con un nivel 2 Tío Es que llevo un score De estos Guarripelo 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 ¿Eh? ¡Uah! Chaval Bueno ¿Quién dijo miedo? 32 En pie Yo no sé Ahí había otro Yo es que con un nivel 2 No quiero hacer nada Cuatro velocidades Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Así de todas formas Veis mejor vosotros ¿No? El volante Y todo esto ¿No? Los giros Lo que es el control del coche Bueno Vamos a centrarnos Que ya me estoy yendo De madre Y hay que conseguir un coche A full A full Madre mía Una semana sin estar con el eliminator Madre mía Pero mañana empezamos Y otra vez Con los vídeos Y tal En plan Bueno con los vídeos Vamos a ver Que esto es un vídeo Joder Es que hoy Ya os digo Me apetecía Mucho 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 No Botafumeiro 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 Que te crió Botafumeiro Que te crió Un nivel 3 Lo que sea 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 Reclamo Buah chaval Que tensión Por Dios Ahí había uno Nivel 3 No viene a por mi O si Acércate un poquito Oye El Veloster este No va mal No tiene Joder Es que me lo quitan Todo Por Dios Pero porque me quiten Las cosas Los Botafumeiros Ahí hay uno Ahí hay uno Que raro que esté Eso tiene que ser Una full De mucho cuidado Vamos a ver Que eres Que eres Buah chaval Pa mi Pa mi El bicharraco Pa mi Nivel 5 Jaja Y este coche va muy bien Muy bien Ay que me ahogo Perdón Bueno Vamos a ver 17 segundos Para que se encoja 18 pilotos En pie Lo que pasa Que este Este coche Velocidad punta No tiene Pero va Muy 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 bien Para pegar brincos Y todo eso Fumeiro 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 Uf Esto o el buggy Esto o el buggy Me quedo con este Buah chaval Eh peña Eh peña Os habéis coscado No Le estaba intentando Retar Le estaba dando Aquí al botonaco Colega Y es que le ha retado El otro Flipas Así decía yo Me he dejado Hasta la uña La virgen Colega Bueno 14 pilotos En pie Estoy viendo Botafumeiros Ahí hay uno Y allí en ese lado He visto Otros dos Vamos a ver Si tenemos suerte Gente Y allí hay que pensar Con la cabeza Buah chaval Botafumeiro Botafumeiro Se lo ha llevado ese Se lo ha llevado ese En 10 Que cosa Y ahora claro Ahora viene a por mi Ahora viene a por Ah no chaval No 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 ¿Qué hago yo Contra este Tío ¿Qué hago yo Contra este Por Dios Fatal Hasta que hemos llegado Macho 11 pilotos En pie Pero tío ¿Tú que haces Con un lambo Macho Bueno Es que Es que no puede ser Yo es que no tengo suerte Para el eliminator Es que es increíble Macho Es que es increíble 11 pilotos en pie Por Dios Por Dios Por Dios No me hagas esto Tío No me hagas esto Un lamborghini Contra una picar No me hagas esto Macho ¿Por qué? ¿Por qué? Si le meto octava Se viene para abajo Se viene para abajo Si le meto octava Se viene para abajo Chaval Hemos estado a puntito Tío Hemos estado a puntito Hemos estado a puntito ¿Por qué? Dios mío No me ayudan nunca No me ayudan nunca Madre mía Bueno peña Pues hasta aquí Otro eliminator Mañana lo mismo Subo ya el turno Del sexto elemento Y Volvemos A la normalidad Con que hasta el siguiente Vídeo peña Chao Adiós Adiós Adiós